Se llama, se llama el engañado con papá, me dice Y llegó el sabor Con los pelones de una cita De las tebitas bonitos Sabor Recon Hoy me siento triste, me descubrí Que me engañaba Ay, qué dolor Fue saber Que nunca amaba Y aunque me siento triste Y aunque me siento triste, yo luché Para olvidarla Con los tragos de alcohol La arrancaré Para siempre de mi alma Y extrañaré mis besos Y extrañaré mis besos Y las caricias Que yo le daba Y nadie la va a dar Así como yo Así como yo Y la amada Regresará llorando Regresará llorando Pero no No podré perdonarla Hoy yo le digo adiós Y su falso amor La arrancaré de mi alma Son los éxitos Y así se bailan las tres mix de cars Poblanda, guerrerense, guacaqueña Chiquitita 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 Y llegó el sabor De los pelones amigas Regresamos, muchas gracias Se quedan con sus amigos Charly Regresamos Los number one Regresamos 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 Regresamos